Hola mis caliopeños, vamos a ver el vídeo de todas las semanas en el que os enseño el folleto, el catálogo de ofertas y novedades de Lidl. Esta semana empieza el miércoles 14 porque el 15 es festivo, así que va a ser el catálogo desde el miércoles 14 de agosto hasta el día 21. En alimentación el día 14 tenemos lo primero aquí la nectarina, una bandeja de 750 gramos 0,69. En pan y bollería tenemos la barra rústica de 5 espigas 0,39 y la berlina de chocolate 0,59. Luego tenemos a la derecha la crema de queso, es un producto sin gluten y hay tres variedades, curado, semicurado y tierno. Cada tarrina son 125 gramos y cuesta 0,69. A la derecha tenemos queso roncero de ovejas semicurado en lonchas, paquetes de 200 gramos y cuesta 1,49. Debajo vemos el jamón cocido extra que viene en pack de 2, son paquetes de 200 gramos, vienen lonchas, es un producto sin gluten y sin lactosa y cuesta 2,69 cada pack. El lomo embuchado también viene en pack de 2, cuesta 1,55, es un producto sin lactosa y son paquetes de 75 gramos cada uno. En la página siguiente tenemos productos para barbacoa y para paella, tenemos estas burgers de vacuno, vienen en pack de 6 y cuestan 2,79. Es un producto además sin gluten y sin lactosa. Debajo tenemos las salchichas con queso y bacon, son paquetes de 300 gramos y cuestan 1,49. La chistorra de cerdo de navarra son 220 gramos, este también es sin gluten y sin lactosa y cuesta 0,99. La panceta de cerdo, un paquete de 560 gramos, 2,69. A la derecha vemos el arroz redondo extra de la marca Campo Largo que es un kilo y cuesta 0,74. El caldo para paella que viene con marisco y pescado pero es un producto sin gluten de un litro cuesta 1,29. Debajo vemos el mejillón, un kilo que cuesta 2,99 y el preparado para paella que son 650 gramos, 4,89. En la página siguiente tenemos también el esquir cremoso con frutas que son envases individuales de 150 gramos. Hay cuatro variedades de fresa, de arándanos, de frambuesa y de melocotón y maracuyá. Cuesta cada uno 0,49 y son productos 0% en materia grasa y altos en proteínas. La empanada de atún es de 450 gramos y cuesta 2,99. Debajo vemos los helados bombón que hay tres variedades, chocolate, chocolate blanco y choco crisp que cuesta cada pack de 6, cada envase de 6, 1,79. Y a la derecha vemos el sándwich crisp and cake con sabor a vainilla y galleta cookie que vienen también en pack de 6 y cuesta 2,39. A la derecha podemos ver las aceitunas rellenas de pimiento que son envases de 180 gramos de peso escurrido, es un formato XXL, son grandes y están también más rebajadas a 0,65 cada envase. El cóctel de snacks 100 gramos 0,45. Luego los panecillos tostados que vemos debajo son bolsas de 160 gramos, cuesta cada una 0,59 y hay dos variedades, ajo y perejil y tomate y orégano. Y los picos camperos que vemos a la derecha son 200 gramos y cuestan 0,39. Vemos aquí en esta página un especial de cervezas del mundo que tienen un 50% en la segunda unidad. Os lo dejo para que lo veáis, para que sepáis el precio grande es el de la segunda unidad y el que vemos más pequeñito justo encima, en el letrero rojo, es el de la primera unidad. Y luego tenemos un especial desde el viernes 16 al domingo 18 de alimentación, va a durar dos días. Tenemos el melón de piel de sapo a 0,49 el kilo, tenemos también el jamón serrano de reserva, en lonchas 240 gramos 2,29 y es un producto sin gluten y sin lactosa. El gambón salvaje, que es una caja de 2 kilos, 7,75. En la página siguiente, cerveza corona, un pack de 6, 6,99 y nos viene la cubitera de regalo. Tenemos también este vino blanco que es de la marca Vinturbio, que cuesta 0,79 también en promoción. Y la cerveza San Miguel, el pack de 24 a 9,49. Vemos a la derecha la horchata de chufa de la marca Milbona, un litro, 0,65. A partir del miércoles 14 tenemos un especial de cocina, vemos esta parrilla que cuesta 44,99, que es 3 en 1. Es una parrilla de contacto, plancha para bocadillos y plancha de sobremesa. Con placas desmontables de aluminio con revestimiento antiadherente, termostato de regulación continua y viene con una bandeja recogegrasa, una rasqueta y un libro con 10 recetas. Debajo el procesador de alimentos, 19,99, que tiene funciones de cortar, rallar y picar. Vemos a la derecha libros de cocina, hay varios títulos, a 3,99 y en la página de la derecha tenemos el hervidor de agua, que tiene una capacidad para casi 2 litros y cuesta 12,99. La cafetera, 19,99, que tiene además una función antigoteo, lo tenemos en dos colores. Y la tostadora, también en dos colores, que son los mismos que la cafetera en blanco y negro, 14,99. La tostadora tiene función de descongelación, calentamiento y parada y tiene 6 niveles de tostado. Además deciros que tiene una bandeja recogemigas y que tiene también una rejilla calientapanecillos para poner encima sin que tengamos que introducir el pan. En la página siguiente tenemos este cubre vitrocerámicas de vidrio para poder utilizar parte de nuestra vitrocerámica para cocinar. Es resistente a cortes, arañazos y tiene unos pies antideslizantes. Cuesta 5,99, debajo vemos especial de batería de aluminio que tiene revestimiento antiadherente, sirve para halógeno, vitroeléctrico y gas. Tenemos la olla con tapa a 14,99, es de diámetro de 24 centímetros y la tenemos en negro y en blanco. Vemos a la derecha el cazo a 5,99 en dos colores, en azul y en negro, y es un cazo de 16 centímetros de diámetro. Y la sartén con tapa 11,99 y tiene un diámetro de 28 centímetros y esta también la tenemos en azul y en negro. En la página de la derecha vemos una placa de inducción portátil apta para ollas y sartenes de inducción de entre 16 y 22 centímetros, tiene 10 niveles regulables de potencia y temperatura y cuesta 32,99. Debajo vemos fuentes de vidrio, hay dos modelos, una rectangular y una ovalada, a 4,99. Tenemos un especial en series de plástico, fuente por ejemplo, plato, cubiertos y bueno pues cada set cuesta 0,99 y lo hay en dos colores, uno tirando como a verde y otro en morado. Las bases protectoras que vemos aquí para sartenes o para armarios, que son recortables además, cuestan 2,49 y vienen en varias medidas y son 5 unidades en cada pack. Los vasos de vidrio que vemos a la derecha debajo vienen en pack de 6 y cuestan 2,49. En la página siguiente vemos también de artículos de cocina varios moldes y varios accesorios para horno. Tenemos un molde para plum cake, una fuente para horno y una bandeja para patatas fritas, 2,99 cada producto. El pasapurés y el cortador de patatas, 9,99 cada uno. A la izquierda debajo el recipiente hermético para envasar al vacío. Viene con una bomba de vacío integrada y cada set de 3 unidades con la bomba de vacío cuesta 9,99. Las tablas de cortar que vienen en pack de 2 cuestan 2,99. Son de plástico y vemos que hay dos modelos. Luego el cestillo para servir, lo vemos a la derecha en la página siguiente. Son de acero inoxidable, vienen en pack de 2 y cuestan 5,99. Debajo vemos la bolsa isotérmica 9,99. Hay en dos colores, es una bolsa impermeable de plástico extraíble y tiene un organizador desmontable para botellas. Tiene una capacidad aproximadamente de 35 litros. A la derecha vemos esta barbacoa con ruedas que cuesta 19,99. Está en rebaja y tiene una bandeja lateral con 3 ganchos. Vemos que tiene un abrebotellas integrado, ahí justo a la derecha en una de las patas. Y un asa para transportar. Además veis que tiene debajo una bandeja también. Y al final de esta página debajo la alfombra de cocina 9,99. Y luego a partir del lunes 19 de agosto vamos a tener en alimentación el champiñón una bandeja de 250 gramos 0,69. El floppy de bombón 0,19 cada uno. El panecillo con semillas 0,23 cada uno. Tenemos las rodajas de merluza del cabo 2,89. Es una bolsa de 550 gramos. Los boquerones 1,49 son paquetes de 110 gramos. Los tenemos solamente con aceite de girasol o con ajo y perejil con aceite de oliva. Debajo la pechuga de pollo empanada que es un paquete de 460 gramos 2,76. Las albóndigas de cerdo que es un producto sin gluten y sin lactosa. Vienen 12 unidades y cuesta 1,59. En la página siguiente vemos el queso mozzarella rallado. Un paquete de 250 gramos 1,09. Queso granapadano en cuña 1,99 es un envase de 200 gramos. Debajo el zumo exprimido de frutos rojos que tiene uva roja, granada y grosella 0,99 son 750 mililitros. Y zumo de piña exprimido 0,85 y son también 750 mililitros. En la página de la derecha vemos la copa de chocolate y nata, 4 unidades, 0,65. A la derecha vemos el yogur de fruta ecológico con muesli. Cada paquete son 150 gramos. Hay 3 variedades de fresa, de vainilla o de plátano. Y cada uno cuesta 0,49. Debajo los brotes tiernos, un paquete de 100 gramos 0,95 y la ensalada de la huerta que viene con aceitunas y tomates cherry, aparte de una mezcla de lechugas. 400 gramos y cuesta 1,29. En la página siguiente vemos los helados mini, los mini conos por ejemplo. Es un pack de 12, cuestan 1,59 y hay 3 variedades de galletaneo, clásico o melocotón, maracuyá y fresa. Y luego a la derecha vemos los polos smoothie que no tienen azúcares añadidos. Vienen en pack de 4, cuestan 1,49 y tenemos sabor tropical, sabor caribe, sabor copacabana y sabor amazonas. En la página siguiente los morenazos 0,44 es un paquete de 150 gramos, las palmeritas 0,59. Un paquete de 270 gramos, la bebida de soja con calcio que es un producto sin gluten y sin lactosa, el pack de 4 litros 2,69 y el batido de cacao un pack de 6 0,79. Y pasamos a partir del 1,19 al especial que hay también de ofertas de productos para el hogar. Tenemos este robot de limpieza con sistema doble filtro, modelo VR1, incluye cargador y cepillo de mantenimiento. Tiene 2 modos de limpieza y 2 cepillos laterales, además una boca de aspiración XL y cuesta 89,99. Este es el que es similar al Roomba, que bueno pues todos conocemos, pero este es de la marca Pileda. Tenemos a la derecha el aspirador antiácaros que tiene 3 funciones, tiene lámpara desinfectante uva, modo de aspiración y función rodante y de golpeo. Con un depósito de polvo desmontable que elimina el polvo de las impurezas de camas, colchones y tapicerías. Cuesta 39,99 y luego debajo a 1,99 varios accesorios de limpieza. Tenemos mopa de microfibra, limpia cristales, palo telescópico, tenemos también las fundas de microfibra para la mopa, el plumero y la escoba, que es compatible con el palo que hemos indicado antes. Luego en la página siguiente vemos una caja de ordenación a 7,99 en dos colores. Funda antialérgica de almohada que tenemos, bueno pues a 4,99 la de 75 por 45 y a 5,99 la de 90 por 45. Debajo vemos el purificador de aire que está más barato, está a 69,99 que filtra hasta un 99,9% de los alérgenos presentes en el aire ambiental y tiene tres modos de funcionamiento. Luego a la derecha vemos un especial de tu hogar a todo color, hay unas libretas que vienen, bueno pues en pack de dos, de varios tamaños, con tapa dura a 4,99. Un álbum colgante con 24 compartimentos para fotos y postales de 10 por 15 a 2,99. Debajo el saco para la colada 6,99, aproximadamente tiene un diámetro entre 40 y 60 centímetros. Los paños de cocina en pack de dos, 2,99 y el felpudo a 2,99. Este felpudo es antideslizante, apto para calefacción de suelo radiante y mide 40 por 60. En la página siguiente vemos la limpiadora de alta presión que vemos ahí que cuesta 59,99. A la derecha la lámpara solar LED que vemos dos modelos, a 5,99 cada una. El foco láser solar que se enciende automáticamente con la oscuridad lo vemos muy rebajado porque antes costaba 17,99 y ahora 7,99. Debajo vemos también una mosquitera con cierre magnético a 4,99 que sirve para puertas de máximo de un metro por 2,20. Incluye una cinta autoadherente y 10 aplicaciones autoadherentes. También vemos a la derecha una mosquitera para ventana a 19,99. Mide 1,30 por 1,50. La tenemos en dos colores y es fácil de instalar gracias a las escuadras que vienen con muelle. En la página siguiente tenemos un quemador de malas hierbas que incluye 5 boquillas que cuesta 22,99. Las boquillas que incluye son una cónica, una con espátula, otra plana, otra reductora y otra para parrilla. A la derecha vemos el set de taburetes o la estantería plegable que viene en set de 2 y cuesta 12,99. Debajo vemos también estas estanterías de madera que hay dos modelos que cuestan 16,99. En la página de la derecha vemos la manguera en espiral con accesorios a 12,99. Luego tenemos esmalte y barniz para exteriores a 5,99. El gel protector para madera en varios colores, vemos 5 colores. Es para interior y exterior 8,99. Es un envase de 2,5 litros, o sea que es bastante grande. Los guantes con nitrilo 1,99. El set de brochas vienen 8, cuesta 2,99 y sirven para pintura plástica, barniz y esmalte. Y luego tienen un especial de camping, vemos por ejemplo esta esterilla a 9,99 que tiene una pequeña almohada, es plegable y tiene una correa para llevar en el hombro cómodamente. Debajo vemos la silla de camping que está también más rebajada, 24,99. Tiene un respaldo regulable con 5 posiciones y un reposacabezas acolchado. Vemos a la derecha unos auriculares en 5 colores y cuestan 6,99. Una mochila y bolsa plegable en la página de la derecha a 4,99. Debajo vemos la bolsa trolley a 19,99 y la mochila para camping 24,99. Esta mochila tiene funda protectora para la lluvia, acolchado en la espalda y en la zona de la cadera y un soporte de fijación de bastones para si hacemos senderismo. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal y redes sociales lo tenéis debajo también en comentarios. Un besazo caliopeños, chao.